Que tranza pa, todo tranca acá, la cadena esta marcata dice 15k Se me dice caro, no aguantaron el veneno, yo sigo de fiesta mientras por las calles sueno Que tranza mi neno, que tranza rulas, tenemos buen veneno y de sobra mujeres chulas Bumba tu cara, deja de cuidarme, jale, chales, toser guanca cada semana sale Lo hago de cora y eso es lo que vale, no estoy compitiendo con nadie carnales Lo hago por mi, por eso sobresale, se quiere calar, que en caliente se cale Dale, saben que en la manga cargo rimas, nunca busqué un fit que me llevará pa' la cima Más no se deprima y levántese de la cama, prefiero alcohólico compas compas mil veces que fama No se preocupen por mi, ustedes a lo suyo que yo soy feliz No se preocupen por mi, llegué a donde me pese y no ocupar de ti No se preocupen por mi, se que se rumoran voces hablando de mi Estaba para mi barrio el que me vio nacer y ver a morir Andamos dejando huella musical por toda la stream Y onda pa', ya se la sa', la flaquita con su bubañada en plata Una traca acá, se ve la placa, me sigue valiendo vergas y tira caca Solo se sienten menos, a mí no me paran, no tengo frenos No pudieron eso, ni aquellos locos tú menos Así que no se sorprenda cuando mis eventos ya los vea lleno Hacen tan locos, más locos que pocos, quitando cocos, fumando focos Y sin mentiras, me importa poco, chaguerco apestoso, mejor limpieza los mocos Rapiendo al cien por ciento, la vida es corta y el tiempo lento Canto lo que yo siento, y no se preocupen por mi que no quiero fama, quiero eventos Que no quiero fama, quiero eventos No se preocupen por mi, ustedes a lo suyo que yo soy feliz No se preocupen por mi, llegué a donde me pese y no ocupaba de ti No se preocupen por mi, sé que se rumoran voces Hablando de mi, estaba para mi barrio el que me vio nacer y ver a morir Andamos dejando huella musical por toda la street